Aquí estamos con el señor, ¿cómo te llamas? Félix Aníbal Pacheco Montenegro. ¿Usted es campeón? ¿De quién es campeón usted? Campeón sudamericano en natación, con 10 medallas de oro ganado en La Paz, Bolivia, en el 81. ¿Habla serio? Claro, si ahí están los diarios que lo pueden... Cualquiera puede ir a una biblioteca y decir, por el mes de diciembre del 81 haya de encontrar el diario. ¿Pero usted corrió para... nadó paralímpico? ¿O normal? Son campeonatos sudamericanos. Para el olímpico. Para el campeonato sudamericano para personas con discapacidad física. ¿Y? Me gané 10 medallas de oro en todas las pruebas de natación y nunca he sido reconocido por los gobiernos de turno. Nunca me han dado nada a los gobiernos de turno. ¿De qué estilo nomás? ¿De qué estilo? En libre, en pecho, espalda y mariposa. Los cuatro estilos. Ah. Claro. No, 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 nada. Le pueden preguntar a Alberto Vaya, no sé si Alberto Vaya todavía vive. Pero le pueden preguntar a él, incluso él tiene fotografía. Vaya ya se fue. ¿Ah? Vaya se fue ya. Hable bien, papá. Vaya ya se fue. Ave María, yo no sabía eso. Él que era el director de la persona con... Él era el director de los deportistas con discapacidad física en Guayaquil. Él era el director. ¿Él era el director? Sí, Alberto Vaya ya muy orgullo, no sabía. ¿Pero nunca le han dado un reconocimiento a usted? A mí nunca me han dado, nunca me han dado ningún reconocimiento, porque le he dejado muy en alto el nombre de nuestro país. ¿Y en qué país no me han dado? En La Paz, en Bolivia, solo en Bolivia. ¿Solo en Bolivia? Solo en Bolivia. ¿Hace cuántos años fue eso? Ya tiene eso ya casi como 40 años. Oiga, a mí me contaron que te iba a poner un negocio. ¿Y qué pasó? El coronavirus me dificultó el negocio, por lo que tuve que gastarme el dinero en comida, en alquilar en un departamento. Eso me cogió en Quito. Yo me iba a venir a fines de marzo, pero me cogió allá. ¿Y qué negocio iba a poner? El negocio de queso, de huevo, de mantequilla blanca, de sandía, de melón, de papaya. ¿Qué iba a poner usted? Se iba a poner aquí en la esquina donde yo duermo, donde yo vivo. ¿A dónde usted duerme? Aquí, en este lugar de aquí, en la cancha. ¿A dónde duerme? En la cancha, en la grada de la cancha de Bolivia, los botaditos, al lado del terminal terrestre. ¿Pero ahora ya no están los jugadores? Es por este mismo problema del coronavirus. ¿Nadie viene? Se han suspendido así. Todo huevo han suspendido aquí en Puerto Viejo, en la provincia de Manaví. Fiesta y todo. ¿Y su familia? Mi familia, ellos tienen lo que tienen. Y eso es lo que no me gusta, meterme donde ellos. Porque no me gusta que me critiquen o que me estén votando a los dos o tres días. Por no poner para la comida. Porque no tengo trabajo. Porque yo perdí mi pierna a los diez años de edad.